Hola, soy Mika en Instagram, en Argentina, en Rumania, en donde nos despertamos hoy y en este videoclip te voy a mostrar la ciudad donde vivo en modo verano le hemos hecho otro video empecemos mirá por atrás mío la ciudad de Ploies es una región histórica de Montenegro aquí en Rumania es una ciudad importante pues se encuentra a 56 kilómetros de la capital de Rumania que es Bucarés el área más o menos serían unos 60 kilómetros cuadrados y la población, según el último censo, fue de 201.000 habitantes es una ciudad que es muy importante para Rumania por la industria petrolera principalmente esta ciudad en 1857 fue de gran importancia porque aquí se instaló la primer refinería sistemática de petróleo del mundo es por eso que a esta ciudad se la conoce con el apodo de la capital del oro negro en la actualidad su actividad económica todavía se basa en el procesamiento de petróleo la ciudad cuenta con cuatro grandes refinerías de petróleo y también otras industrias relacionadas a esta rama petrolífera por ese motivo también fue objeto de bombardeo esta ciudad durante la segunda guerra mundial así que se la ha destruido toda y tuvo que renacer de sus cenizas por otro lado, lo 10 está situada en la autopista A3 que es la ruta principal a las provincias del norte y oeste de Rumania el aeropuerto internacional Jerry Coanda está a unos 45 kilómetros es el aeropuerto de Bucarés este tipo de edificios tiene el sello comunista es decir, que si bien la ciudad está ornamentada y el centro de la ciudad que estoy mostrando en este video está bastante bonito no nos olvidemos del pasado comunista de Rumania por lo cual, esos edificios son característicos de ese tipo de estructura bajo ese gobierno esto no solo sucede en Plavios sucede en muchísimas ciudades de Rumania es decir, que los edificios de esta estructura los vas a ver en cualquier ciudad de Rumania incluso en Bucarés que es la ciudad más grande por otro lado, la ciudad de Ployés está ornamentada con flores en primavera y en verano por supuesto que cuando vienen las fuertes nevadas esto no se puede mantener es una ciudad de donde hay muchísimo tránsito manejarse en auto está bueno pero al momento de estacionar no encontras lugar de tanta cantidad de autos que hay es por eso que a veces optamos caminar por la ciudad disfrutando de este centro o también tomando algún tipo de transporte público este exactamente es el centro de la ciudad esta es la plaza central rodeada de los edificios y también podemos ver que está la estación terminal de todo el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos los colectivos, este colectivo es eléctrico, así pueden ver, y les voy a mostrar un poquito todo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.